Yo estaba entre estudiar entre mecánica de aviación en Mayagüez, turismo en Carolina o técnico de refrigeración, que eran mis tres vertientes. ¿Cuál me gusta más? Porque teatro, para mí estaba en Río Piedras, acá. Pero yo estaba a pie, no tenía muy bien definido el concepto de hospedarse. Y entonces todo vino tan rápido, fue a la beca, porque hay que mirar que me queda más cerca, y lo que me queda más cerca, ¿qué es lo más que me gusta? Pues turismo. Pero en todo ese transcurso, tres meses antes de graduarme de la universidad, pues yo dije, diatre, como que yo no quiero esto. Y me pasó. Recuerdo la graduación en el teatro de la OVR, me quedé como que diatre, me estoy graduando de algo que no quiero, pero déjame terminarlo. Y empecé a trabajar, tuve siete meses desempleado, trabajando en una pista de carritos OVR con mi papá. Treinta pesos a la semana me ganaba. Y después de ahí, al fin me cogieron en un hotel, en el Intercontinental, mientras estaba trabajando en el hotel. En 2009 cogí los primeros cursos de improvisación teatral con Lipit, la liga puertorriqueña de improvisación teatral. Ahí fue que conozco a Chente, yo estaba en el Intermedio, Chente entra en el básico. Y entonces pues nos conocimos ahí, como que, mera, que se yo, nos gustó nuestro trabajo, como que me gustó el leer, el... Y como que, ah, me dijo, tú eres muy gracioso, vamos a hacer video, porque él ya hacía video, configuró front y otras cosas. Y entonces sí, vamos a hacer video, y ahí nos enganchamos, Chente y yo. Entonces entramos al mundo este de improvisaciones teatrales, formamos un grupo que se llamó... Primero fue Super Nasty, después se cambió a Gente Decente. Y yo con Chente por el lado hice un grupo con Víctor Villamil y Luis Rodríguez, que se llamó Eso Es. Yo ya estaba en dos grupos de improvisación, mientras estaba en el hotel. Gente Decente y Eso Es. Gente Decente en el 2015 terminamos, y Eso Es siguió. Desde el 2011, que nos juntamos, hasta el sol de hoy. Entonces viene la gente que ve Teatro Breve y ve estos shows en la calle, buscando talentos nuevos, pues se acercan a nosotros. Como que, ah, mira, queremos que audiciones para dar anuncio. Ah, brutal, ah, mira, echaron un anuncio. Ah, fulano, un anuncio, fulana, me llamaron para un anuncio. Audicioné, me cogieron para un anuncio, y así como que uno fue creciendo poco a poco. Y viene el 2013, y me dicen, mira, van a hacer unas audiciones para guapa. Para coger un nuevo integrante, para el elenco de... Para ese tiempo era Sunshine Remix, para ese tiempo. Y se llamaba la competencia Objetivos Remix, 2013. Pasó la competencia, llegó segundo lugar. Y yo pompeé como, ah, segundo lugar, pero dale. A todas estas seguimos en el hotel. Y seguí, entonces yo, mi turno era overnight, de once de la noche a ocho de la mañana. Nasty. El stand-up comedian dice cosas de su vida. Dice cosas reales que él conoce, que leyó, cosas reales. Si son embustes, pues fueron alteraciones para darle, para nutrir la historia. No es lo que se está contando. Pero creo que debe ser todo real, porque entonces, ¿cómo tú vas a hablar de algo que tú no sabes? Eso también se lee. Si tú dices un chiste, y tú no pasaste por eso, y lo estás diciendo porque es un chiste brutal que te inventaste, pues se siente. O sea, tampoco se puede subestimar tanto al público. El público lo siente cuando... Siente eso. Esto es real, esto no es real, o me importa, nada, no me importa, o me importa, pero no quiero escucharlo. Volvemos, el público hace su trabajo, pero ese es el reto, que la gente se ría a través de la propuesta de uno. No es que no se pueda vivir, pero eso es difícil. Porque también, o sea, el arte, digo yo, es difícil vivir del arte. Porque el arte, para mucha gente es subjetivo, para mucha gente es algo que no es oficial, desde algo como que no es una nómina. El arte no es un lugar que tú ponches y tú entras, ok, ya tengo X cantidad de chavos hasta el día.